Muy buenas amigos, bienvenidos a mi canal, soy David Navas y hoy os he traído un ecualizador dinámico gratuito de altísima calidad y os voy a mostrar un tutorial de cómo utilizarlo íntegramente para vuestras producciones ¡Empezamos! Como veis aquí os he traído el pedazo de ecualizador dinámico TR Nova uno de los mejores ecualizadores gratuitos que hay en toda la red para que podáis utilizarlas en todas vuestras pistas en caso de que TR Nova os dejaré el link en la descripción del vídeo lo que podemos hacer con él es que podemos agrandarlo desde este punto de aquí aquí tenemos cuatro bandas que podemos utilizar independientemente y podemos quitarlas o ponerlas cuatro, básico entonces lo bueno que tiene Nova que muchos de mis alumnos dicen que como no tienen FabFilter quieren tener un ecualizador dinámico para hacer los cortes como hace FabFilter entonces aquí si le damos a High Pass ¿vale? esto es un corte de paso alto y tenemos el corte de paso bajo pero queremos un corte más agresivo entonces si nos vamos aquí en la parte inferior le podemos decir que lo haga más agresivo o más suave que podemos tenerlo a 72 dB entonces podemos hacer unos cortes un poquito más agresivos lo digo a veces para el máster que yo lo utilizo también hacer los cortes de graves y los cortes de agudos recordarte que si necesitas clases particulares para aprender algo en específico de tu proyecto puedes ponerte contacto conmigo a través de mi Facebook, Instagram o correo electrónico también tenemos la banda 1 podemos ponerla donde queramos y podemos levantarla haciendo unas campanas como tenemos en el de FabFilter podemos levantarla, añadir frecuencias o quitar frecuencias esta es la parte pero lo más interesante que tiene es que podemos hacer los 6D Chains ¿cómo podemos hacer los 6D Chains? fijaros si le pongo aquí el 6D Chains tenemos una melodía y vamos a ir a la melodía 2 entonces si yo le activo el 6D Chains le damos a la melodía 2 activamos y nos vamos a ir aquí en este botón de aquí le decimos que podemos ver el sonido que está entrando perfectamente en este botón pero para hacer el 6D Chains lo que le damos es a este botón le damos a External y en esta parte inferior le damos al 3 Hall esta es la señal que viene y esto es cuánto queremos quitar entonces aquí tenemos el ratio y ahí se nota cuando viene el sonido externo como quita frecuencias del sonido que queremos quitar las frecuencias dinámicamente muy práctico para el tema del Nova acordaros que es en esta parte de aquí en External y en 6D Chains pero lo bueno que tiene este ecualizador dinámico que te compensa la ganancia con este botón de aquí quiere decir que si está activado como ahora está está compensando el volumen de la ganancia que está entrando con la que está saliendo entonces para que tengáis también claro esta parte lo que podemos hacer con Nova es si pinchamos en esta parte de aquí aquí tenemos un compresor que podemos utilizar para todas las bandas entonces tenemos un ecualizador y un compresor que también es dinámico entonces yo quería traer este pedazo de ecualizador dinámico y compresor para el canal porque aparte que es gratuito muchos de vosotros y de mis alumnos me están pidiendo que si hay un ecualizador un poco parecido o muy parecido al tema del FabFilter Pro Q3 entonces puedes utilizar como hice en este vídeo de aquí para poder utilizarlo en el máster gracias por haber llegado hasta aquí y ya sabéis nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!